En las instalaciones de la Unidad de Medicina Familiar Número 49 del IMSS en Celaya, se realizó el encuentro educativo Envejecimiento Activo bajo el lema La vejez es el premio de una buena vida bien vivida. Este evento forma parte del programa PrevenIMS y está dirigido a adultos mayores de 60 años. La funcionaria del Seguro Social informó que las y los participantes trabajaron activamente con el personal del trabajo social, promoción de la salud y directivo, realizando actividades plenas de energía enfocadas a vigorizar las recomendaciones que permiten la autonomía y disfrute de la vida cotidiana. Se incluyeron dinámicas de activación de memoria, detección temprana de enfermedades y una actividad de salud llamada Activemos el alma bailando, en la que los y los asistentes ejercitaron el cuerpo a través del baile, al ritmo de canciones de la época, lo cual los hizo corear y compartir sus mejores pasos. Actividad liderada por un instructor adulto mayor. Además, recibieron una charla sobreviviendo con calidad por parte de una gerontóloga, seguida de un espacio de reflexión llamado Compartiéndolo Vivido. Este encuentro culminó con una motivadora interacción donde los participantes compartieron sus puntos de vista sobre la experiencia vivida. Para Vianoticias, Fernanda Quintero.